Javier, que gusto pues verte aquí en Tegucigalpa, sé que pasas viajando mucho, pues está responsable de todo lo que es uno a nivel regional, y bueno, ahora vienen a presentar algo que si bien es cierto ha revolucionado el mundo, ahora Honduras no se queda atrás y tiene este producto, háblenme un poquito sobre este producto que nos llena a nosotros de satisfacción, sobre todo lo que utilizamos Dicen. Sí, muy emocionados, gracias Juan Carlos, un saludo para ti y para toda tu audiencia, como tú bien lo dices, estamos muy contentos, muy emocionados el día de hoy con este lanzamiento de este nuevo producto de diésel, el diésel ultra bajo en azufre, esta es la última tecnología en diésel a nivel mundial, y uno se llena hoy de mucha emoción al ser el primero que lo trae al país. Este producto, además de ser ecológico, ya que emite menos gases contaminantes al medio ambiente, como ser el dióxido de carbono y menos humo de parte de la combustión de los motores, también es un producto que a los consumidores les va a generar mayor potencia en sus vehículos, es un producto que tiene más de 50 cetanos, con lo cual se va a producir o a generar mayor potencia en los motores. Entonces, como te decía, contentos, emocionados, queremos invitar a todos los consumidores a que pasen por nuestras estaciones, prueben este producto, además de andar contribuyendo al medio ambiente, van a sentir una calidad excepcional, mayor potencia en sus motores, mayor limpieza para sus motores, lo que en general les va a dar un mayor desempeño y un mejor desempeño de sus vehículos. Bueno, lo que mucha gente pensará, seguramente esto va a ser más caro. No, eso es tal vez una de las mejores noticias para los consumidores. Estamos introduciendo un producto más fino, más puro, que genera mayor potencia, última tecnología al mismo precio del diésel que se estaba distribuyendo en el país anteriormente. Miren, la gente también querrá saber si solo es Tegucigalpa, San Pedro, es en todas las estaciones uno. En este momento son las estaciones de San Pedro Sula, Tegucigalpa y del corredor del centro. Todavía las estaciones del litoral no tienen este producto, pero temprano, dentro de pronto lo van a tener. Bueno, Javier, te agradecemos mucho y te felicitamos. Realmente la prueba que hicieron fue de mucho agrado, porque muy raras veces hacen una presentación ya demostrando los diferentes tipos de diésel que tienen. Definitivamente, quisimos hacer esa prueba porque en eso de los combustibles tú sabes que hay ciertos factores que son muy delicados, como el color, la densidad, el olor. Y quisimos demostrarlo en vivo. Tú pudiste ver que dispensamos directo de una bomba a una probeta y pudimos ver la diferencia en color y la claridad, la pureza, la transparencia que tiene este producto. Algo muy importante, Juan Carlos, y yo sé que es algo que para ti va a ser muy importante, es el tema de que con este diésel las distribuidoras de vehículos van a poder traer una nueva gama de vehículos con motores de la más moderna tecnología, que hasta ahorita no lo podían traer, no se podían importar al país. Ahora que ya tenemos este diésel ultra bajo en azufre, se abre para una gama de vehículos adicionales que las distribuidoras de vehículos, las distintas marcas de carro van a poder introducir. Este producto es el que se utiliza en todos los países de Europa, en la mayoría de los estados de la Unión Americana y en muchos de los países de Sudamérica. Así que Honduras no se queda atrás, estamos a la vanguardia en tecnología y con el mejor diésel que tú puedas conseguir en el mundo. Bueno Javier, sin duda una gran noticia para todos. Te agradecemos y felicidades. Gracias.